Música Linares al día, noticias. ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenas noches. Esto es Linares al día, nuestro informativo local. La formación política Linares I, que encabeza el actual alcalde de la ciudad, Juan Fernández, ya es oficialmente partido, por lo que no necesitará avales para concurrir a las próximas elecciones municipales. Hoy, en su comparecencia, Juan Fernández ha aprovechado para mostrar a los medios de comunicación su nueva sede, ubicada en el Pasaje San Marcos. Vamos a ampliar esta información y también otras, algunas de las cuales ya adelantamos en titulares. La Asociación de Alzheimer y Demencias Afines con D. García ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural de Jaén. La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular de Jaén ha visitado hoy la sede del partido en Linares y se ha comprometido a dotar de recursos a la ciudad para impulsar su crecimiento. Linares I, la formación política que encabeza el actual alcalde, Juan Fernández, ya es partido, por lo que no necesita las firmas de avales para concurrir a las próximas elecciones municipales. Un tiroteo ocurrido ayer en el cerro provocó el pánico entre los vecinos de zonas colindantes. Según fuentes policiales, los implicados pertenecen a dos clanes instalados en la barriada. El director deportivo de Linares Deportivo, Miguel Linares, ha renovado su contrato por dos temporadas más al frente de la Secretaría Técnica de la Entidad Azulilla. Empezamos el desarrollo de esas noticias y otras que acaban de ver en titulares. La Asociación de Alzheimer y Demencias Afines con D. García ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural. La Asociación de Alzheimer con D. García presentó un proyecto a la Fundación Caja Rural que fue aprobado el pasado 19 de marzo. Hoy se ha hecho público el convenio y su contenido. Decirles de entrada que estamos muy satisfechos del trabajo que está haciendo la asociación. Sé que han estado un año completo trabajando en el plan estratégico en colaboración con la Fundación y me acaba de decir nuestro responsable que ha sido un éxito, que ellos están muy contentos y que para nosotros es una satisfacción poder seguir ayudando a las asociaciones con los planes estratégicos. La firma que se va a proceder hoy es como consecuencia para un proyecto que se denomina Tratamiento no farmacológico para personas que padecen enfermedad de Alzheimer y demencias afines. El proyecto de la Asociación de Alzheimer con D. García recoge el tratamiento no farmacológico que según su presidenta frena la enfermedad sustancialmente. El tratamiento farmacológico es el que va a alargar y va a enlentecer la enfermedad. Este programa se trata de eso, de tratamientos no farmacológicos para la estabilidad y freno de la enfermedad. Es lo que solemos pedir a la Fundación año tras año y ellos van manteniendo, por lo cual para nosotros es un orgullo contar siempre con el apoyo de la Fundación porque creen nosotros, porque creen nuestro proyecto y porque creen nuestra labor. No es la primera vez que la Asociación de Alzheimer con D. García se ve beneficiada por la Fundación Caja Rural y según las dos entidades esta relación se verá prolongada en el tiempo. Cambiamos de asunto. La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular de Jaén, María Luisa del Moral, ha visitado hoy la sede del Partido Popular en Linares, donde se ha comprometido a dotar a la ciudad de los recursos necesarios para su crecimiento. En su visita a Linares, María Luisa del Moral ha dicho sentirse emocionada por estar en su tierra como primera toma de contacto como candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Jaén. Ha sido presentada por la presidenta de los populares de Linares. María Luisa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Ejerció como médico hasta 1998, año en el que inició su carrera docente en la Universidad de Jaén, donde es actualmente profesora titular de Biología Celular del Departamento de Biología Experimental, lo que supone un currículum ambicioso, como dije antes, completo, profesionalmente competente. La vinculación de María Luisa con la universidad la hace conocedora de la sociedad civil en las necesidades que los jóvenes quieren entrar en el mercado laboral. Luego es un valor exponencialmente, sobre todo… Bueno, yo, perdóname María Luisa, yo me voy a referir a Linares. Linares es una ciudad devastada por el paro juvenil, el éxodo de nuestros jóvenes es impresionante y yo que sé perfectamente, como tú conoces el ámbito de nuestros jóvenes universitarios, estudiantes, ahí te vamos a dar un poquito la matraca para propiciar desde el Congreso iniciativas vinculadas a la formación, a la información complementaria para la inserción o la incorporación en el mercado laboral, porque estamos perfectamente convencidos que tu compromiso ahí es incuestionable, ¿verdad? La candidata número uno al Congreso por el PP de Jaén ha comentado que es difícil encontrar un equilibrio entre las diferentes emociones que ha sentido por estar en Linares y ha asegurado que será el Partido Popular quien lleve a España al crecimiento económico y a la prosperidad y, por tanto, a Linares. Es difícil, ¿eh?, estar hoy aquí. Es difícil porque, a pesar de que, bueno, llevo mucho tiempo, que por ser, haber sido profesora, bueno, estoy acostumbrada un poco a los micrófonos y a hablar en público, pero aquí parece que el equilibrio que intento conseguir de cabeza y corazón, pues se está un poco desajustando. Y es porque realmente tengo ahora unas emociones y unas sensaciones llenas que me llenan el corazón de alegría por estar en mi pueblo y estar en mi pueblo una vez más, pero en esta ocasión de una forma diferente, que es siendo la cabeza de lista del partido, del partido que es el valor seguro, el partido que encabeza Pablo Casado, el partido que llevará a España, sin lugar a dudas, a la prosperidad en muy poco tiempo. La candidata ha recordado que viene de la sociedad civil y tiene la oportunidad de aportarle un valor diferente a la labor que ya se hace desde el Partido Popular de Jaén. Que es desde la sociedad civil de la que vengo, ¿verdad?, de un mundo académico y antes sanitario. Como muy bien ha dicho Ángeles, estuve ejerciendo la medicina casi diez años. Y luego, bueno, pues tomé la decisión de desarrollar mi vida de la forma académica, tampoco despistada ni alejada de la medicina, nunca lo he estado, pero, bueno, ocupando otra labor. Vengo en calidad, como bien decía Pablo Casado, de esa sociedad civil, de ese conjunto de personas que configuran unas listas renovadas por parte de nuestro presidente nacional, que quieren aportar un valor a lo que ya existe. Es decir, vamos a aportar algo, algo que ya está creado. Como os decía antes, han sido todos los trabajadores, todos los militantes del partido, los que año tras año han gozado de esa sabiduría y de esa experiencia para poder ejercitar muy bien la labor que desde el Partido Popular se hace. Y nosotros, desde fuera, bueno, podemos aportar, como vemos nosotros, cada uno desde su parcela, desde el mundo académico y sanitario, en mi caso, desde ese mundo de acercamiento a los jóvenes, como muy bien ha dicho Ángeles. Es verdad, aparte de ser profesora, he estado cuatro años siendo la vicerectora de estudiantes. Y entonces, el contacto con ellos ha sido tremendo porque me han podido trasladar sus inquietudes, su zozobra y su inquietud de qué pasa con Jaén y qué pasa con su provincia. En su intervención, María Luisa del Moral ha subrayado que Linares necesita desarrollo empresarial, una apuesta firme por recuperar su tejido productivo y que los linarenses tengan aquí la oportunidad laboral que necesitan, sin necesidad de salir a otras provincias. Nadie que me conozca no sabe que soy de Linares, porque aquí viví 12 años. Soy del paseo de Linarejos y de pequeña, y dejarme que ahora hable con el corazón más. Iba dando paseos, todo el paseo, con mi madre, y subíamos, fijaros, tanto a la patrona como luego un poquito más, aquella que fue nuestra querida Santana, porque mi padre trabajaba ahí. Íbamos a darle la sorpresa a esconderme detrás de un coche del Seillas que mi padre tenía y a decirle a mi madre, María Luisa se ha perdido, y yo pequeñita me escondía detrás del coche esperando que mi padre saliera de Santana. Esa Santana querida, qué bueno que ha pasado lo que ha pasado y no es bueno remover y recordar lo negativo. Lo que hay que pensar es en positivo, simple, y ver de verdad ese futuro con ganas, esa posibilidad de que aquí llegue empleo, de que aquí lleguen esos recursos, de que aquí se potencie el desarrollo empresarial tan importante para que nuestros jóvenes tengan posibilidades y oportunidades, para que no se vayan ni de Linares, ni de Jaén, ni de Andalucía. Por último, Del Moral ha asegurado que el Partido Popular apuesta por la reindustrialización y por darle a todos aquellos municipios afectados por la conversión de la nacional cuarta a un nuevo futuro que durante tantos años le ha negado el Partido Socialista. Se escucharon en gran parte de la población ayer. Algunos pensaban que eran petardos, definitivamente se ha confirmado que eran tiros. Una reyerta a tiros entre clanes ubicados en la barriada del Cerro provocó el susto en muchos de los linareses que desde sus domicilios escucharon ese estruendo. Al final, la Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar de los hechos y comprobaron que precisamente fue una reyerta con armas entre clanes del Cerro. Incluso hemos podido saber que uno de los proyectiles llegó a impactar contra una vivienda ubicada en la avenida de Andalucía. La Policía Nacional y la Policía Local ha estado durante toda la mañana investigando en el cerro para conocer la identidad de los participantes en ese tiroteo ocurrido anoche. Lo decíamos al principio, la formación Linares I, partido ya político que encabeza el actual alcalde de Linares, Juan Fernández, no necesitará de avales para concurrir a las próximas elecciones municipales. Así lo ha confirmado hoy su presidente y candidato a la Alcaldía de Linares mientras mostraba la nueva sede a los medios de comunicación. Linares I cuenta con una sede en el pasaje San Marcos, donde la formación política trabaja en la que será su primera candidatura a las elecciones municipales. El candidato a la Alcaldía, Juan Fernández, ha querido aclarar que para concurrir a los comicios locales existían dos opciones, una como agrupación de electores y otra como partido político. La versión A, la modalidad A, que era la creación de un partido que se llamase Linares I, era lo que en primer lugar pensamos porque facilita más la labor para presentarse a unas elecciones locales en este caso. Y, por otro lado, la agrupación de electores, la modalidad B, pues hay que recoger una serie de firmas en virtud de los habitantes del municipio donde se vaya a concurrir a esas elecciones. Por lo tanto, nosotros, en la modalidad B, necesitábamos 1.500 firmas avalando esa candidatura, que empezarían hoy, porque no se podría en ningún caso recoger firmas mientras no se produjera la convocatoria de elecciones por parte de la Junta Electoral y por parte de los organismos pertinentes como es natural. Y hoy, esta mañana, ya se han convocado las elecciones. Hoy, día 2. El partido ha comenzado hoy a recoger firmas de apoyo y hacer afiliaciones coincidiendo con la comunicación oficial del Ministerio del Interior de que ya es partido político. Esas firmas quedan ahora como un aval ciudadano de apoyo al partido. Una recogida de firmas que continúan abiertas aunque ya no sean un requisito para concurrir a los comicios municipales. Pido y reitero la necesidad de vuestro apoyo ahora moral, ahora ciudadano, ahora de confianza, a la hora de apoyar una causa que sencillamente vela por Linares. Su único interés es Linares. Nuestra actitud es de máxima humildad, de máxima sinceridad como hasta ahora. Y si le hemos puesto a esta organización política el nombre de Linares primero, es precisamente porque esa es la frase que hemos dicho y que yo personalmente he dicho mientras he sido, de alguna manera, militante, bueno, de alguna no, militante de un partido político anteriormente al que no queremos ya ni mencionar. Nosotros no vamos a estar al servicio de ninguna sigla. No nos va a mandar nadie que llevemos mociones al Ayuntamiento de Pernambuco que no tiene nada que ver con esto porque le interesa a la organización política de Madrid o de Sevilla o de Jaén o de donde sea. Según el candidato de Linares primero, el esfuerzo de la formación va a estar centrado únicamente en Linares. Fernández no ha dejado escapar la oportunidad de volver a dirigirse a los que durante muchos años han sido sus compañeros en el Partido Socialista. Nos han apuñalado directamente, nos habéis apuñalado mirarnos bien por ser como somos, por defender esto y además con falsedad y con mentiras, cosa que no os perdonaremos, no os odiamos, pero no os vamos a perdonar. Y espero que la ciudadanía tampoco os lo perdone en el sentido del voto como es natural porque ya hay que tener cinismo, abandonar una corporación, desertar y ahora presentarse otra vez y a ver con qué cara hacemos todo esto. Pero, como no está en nuestro ánimo ni ofender a nadie, no vamos a entrar en confrontación con ninguna sigla política. De hecho, visto lo visto, en las próximas elecciones municipales se van a presentar ocho, ocho organizaciones políticas, ocho siglas, ocho partidos. Pudieran ser nueve incluso, pudieran ser nueve, que todavía hasta que no llegue el momento pudieran ser nueve si algunos que están por ahí dando vueltas encontraran candidato o candidata. El programa de Linares I aún está por hacer, pero escrito, según su candidato, desde hace muchos años. Se ha comprometido a poner en marcha todo lo que hasta ahora no se ha hecho en la ciudad y demostrará, ha asegurado, su experiencia para ponerla al servicio de Linares. También ha vuelto a pedir debates al resto de fuerzas políticas. Queremos debatir con los que concurren, a ver qué tienen que ofrecer a Linares, para que la gente sepa a quién votar, para que se demuestre quién sabe, quién no sabe y quién está permanentemente en el Facebook o en las redes o en los foros sociales, los que sean, porque cada vez se multiplican más y a veces, menuda falsedad a veces, en ocasiones, con las ventajas y las bondades que tienen estos foros, desde luego, nadie se las va a quitar, pero cómo se usan a veces y de qué manera, ¿no? Y hay quien está en su Facebook, pero no está en los problemas. Donde están los problemas estamos los demás. Y procuramos no ponernos medallas donde no hace falta, porque no necesitamos medallas, porque ya conocen de nuestra labor. Pero, reitero, queremos debates. Yo soy la cabeza de un partido que presentaremos las listas en cuanto tengamos oportunidad, porque hacer una lista es complejo y difícil, porque no todo el mundo quiere dedicarse a la política. La política se ha convertido en un lodazal. El secretario general de Linares I es Juan Sánchez, quien ha recordado que próximamente el partido celebrará a Asamblea General para elegir Junta Ejecutiva, al tiempo que ha agradecido la implicación en el partido de Paco Tirado y Joaquín Robles, de quienes ha dicho son ejemplo de honestidad y honradez. Este partido nace porque yo creo que el partido debe de ser totalmente diferente a los partidos tradicionalistas, un partido que se debe a la ciudad, un partido que va a responder a la ciudad, que va a participar la ciudad directamente en sus opiniones, en la ejecución de muchos problemas que tengan, que nos puedan trasladar y llevar al ayuntamiento para su resolución. Por eso es tan importante, como decía Juan Fernández, ahora le voy a decir también como presidente del partido, Juan Fernández es el presidente del partido, yo soy el secretario general del partido, el Pacito Tirado es de Administración y un vocal que es Joaquín. En este sentido, queremos hacer y seguir insistiendo en el tema de la firma, ya que tenemos la garantía de que nos vamos a presentar por un partido político y no hace falta la firma de las 1.500, que yo creo que incluso eso habría que verlo porque es una auténtica barbaridad de reunir 1.500 firmas cualquier persona, cualquier entidad que quiera personarse o quiera presentarse a unas elecciones municipales. Yo creo que la democracia no se empieza así, la democracia es facilitar a que todo aquel que quiera participar y aportar un granito de arena tenga la oportunidad de al menos decir y hacer o pretender hacer un programa que él o un grupo de gente pueda llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que eso habría que corregirlo en su momento. Linares primero ha pedido respeto por esta formación política nueva en Linares y ha ofrecido a los ciudadanos su sede para que conozcan cuáles son sus intenciones de cara a la próxima legislatura municipal. Y precisamente el alcalde de Linares en un acto protocolario que se repite año tras año ha recibido independencias municipales esta mañana al pregonero de la Semana Santa de Linares en este caso un servidor. En esta ocasión y como en todas las anteriores ha hecho una gran elección la agrupación de cofradías de Linares en este caso nominando Antonio Robles un compañero nunca mejor dicho de compañero de la que disfrutamos mucho por muchos motivos como es dentro de la actividad municipal dentro de las ruedas de prensa las entrevistas su trabajo en la televisión local de Linares le hace ser una persona muy conocida algunos lo conocíamos ya desde pequeño en el barrio Girón en el barrio Laguita cuando lo llamamos en términos coloquiales barriada andaluza que es su denominación auténtica y que en esta ocasión pues va a ser quien pregone nuestra Semana Santa una Semana Santa que él ha vivido desde las dos vertientes una lógicamente como linarense desde su niñez viviéndola viviéndola de manera motivada como la vivíamos desde cuando bajábamos desde aquellos barrios a ver las procesiones y después era una procesión de gente bajando a la procesión de la periferia y decíamos vamos a bajar a Linares vamos a bajar a Linares a la procesión decíamos y no había tantas distancias pero siempre la terminología y por supuesto que la ha vivido como como ciudadano de Linares como como niño como joven y a su edad adulta y luego como profesional desde las cámaras que ha tenido oportunidad por supuesto de comentarla en muchas ocasiones con las entrevistas y en este caso es persona adopta en esta materia la Semana Santa muy documentada personalmente por sus propias vivencias y porque además por el propio trabajo por su profesión pues ha tenido que entrevistar a muchísimas personas y eso le ha dado una sapiencia y un conocimiento y una sabiduría sobre nuestra Semana Santa en todos los ámbitos ya no solamente del contenido en sí de la Semana Santa sino de de el sentir de la ciudadanía de la espiritualidad y también de lo que supone incluso para todos aquellos que vienen desde otras tierras que tuvieron que irse en aquellos años y que vuelven a Linares en Semana Santa les gusta muchísimo volver a ver sus procesiones preferidas sus imágenes o sus saltos a los que les prestan más devoción hay una mezcla también de responsabilidad y de preocupación porque para mí y siempre lo he sentido así y muchas veces he estado aquí en la presentación y la recepción de la alcaldía al pregonero pero he estado como profesional de los medios hoy me toca a mí ser el pregonero y yo decía caray qué responsabilidad tiene encima y lo que debe de estar disfrutando pero a la vez también nunca mejor dicho lo que le viene encima y desde hace unos meses lo estoy viviendo en primera persona la sensación es que pretendo estar a la altura corresponder a la confianza que la agrupación de hermandades y el pleno de hermanos mayores me han comentado y luego expresar mis sentimientos yo lo que voy a hacer es un pregón y no voy a adelantar mucho por supuesto pero si va a ser un pregón y lo he dicho en algunas ocasiones desde mi balcón o sea yo me considero un balconero de la semana santa porque con esta van a ser 24 años narrando la semana santa con programas previos que me hacen ir a las casas de hermandades a conocer el día a día de las cofradías de las hermandades que ese día grande se hace en cofradías y no más no más es lo que yo he vivido lo que yo he captado y lo que yo he sentido como cofrade me siento cofrade desde desde mi balcón desde esa atalaya privilegiada que es estar en carrera oficial viendo como como pasa una cofradía de la que días antes he conocido como se ha trabajado ese momento ese grupo de personas esas hermandades que hacen grande ese nombre hermandad trabajan en muchos ámbitos que quizás no son los más conocidos y que nosotros los medios pues en muchas ocasiones no cubrimos hacen actos y actuaciones y acciones que no son titulares en ningún medio de comunicación porque es una labor callada pero sin embargo ayudan a muchísima gente que es una de sus máximas la caridad por ejemplo entonces también mi pregón va a tener una parte dedicada a la hermandad y la sensación es que estoy muy nervioso estoy muy nervioso porque va quedando menos y yo me imagino ese teatro Cervantes pendiente de lo que el pregonero diga como pregona su semana santa y va a ser una semana santa muy particular pregonada de una manera muy particular lo que yo he sentido gustará no gustará tampoco me preocupa que guste o no guste pero lo que sí es cierto es que todo 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 lo que salga por mi boca sale del corazón a la vez la corporación municipal ha celebrado esta mañana un pleno fallido ya que los puntos más importantes incluidos en el orden del día han quedado pospuestos por razones técnicas para una próxima sesión en el orden del día un dictamen de la concejalía de medio ambiente y ordenación territorial relativa a la aprobación definitiva de modificación de estudio de detalle de las parcelas 2.149 del sector 6 instado por Audogo sociedad limitada que ha sido aprobado por unanimidad en el segundo punto se ha dado lectura al dictamen de la concejalía de medio ambiente y ordenación territorial sobre la aprobación de criterios de interpretación de varias normas urbanísticas según el presidente de la comisión de urbanismo se trata de poner en marcha proyectos que se han quedado atrancados desde hace tiempo en el departamento de urbanismo y que poco a poco están viendo la luz vamos a poner en carga un montón de locales en sótano es decir un local en planta en planta baja que antes no se podían poner no se podían usar como como un local comercial entonces se va a poner en carga ese local entonces pues vamos a dar la posibilidad de que se creen muchos puestos de trabajo en ese sentido también hemos dado luz verde en este caso los técnicos en la materia han dado luz verde al tema del almacenaje que se puede compatibilizar el uso comercial con almacenaje eso es una cosa que no es nueva que está viéndose sobre todo en las capitales más importantes de este país que se están creando lo que vemos en los programas americanos de los trasteros almacenajes que son grandes trasteros que hay pues lo que vamos a hacer es que se permita por ejemplo en una nave o en un local comercial pues que se permita almacenaje eso pues conlleva que le dé otro uso distinto a lo que hoy en día se atiende como un uso comercial lo normal según Delgado a partir de ahora un comerciante que posea un local podrá usarlo también como almacén así como algunas naves que actualmente se encuentran cerradas realmente antes lo estaba interpretando un técnico que a lo mejor si criterio que podía estar acertado o no en función de quién opina distinto a él pero en fin ahora lo que se opina es de distintos puntos de vista distintos criterios técnicos porque hay varios técnicos en la materia y dan su opinión y eso es lo que está haciendo es que salgan delante temas que teníamos enquistados y que poco a poco pues se van solucionando esas soluciones pues hay veces que pues crean pues que beneficien el uso por este caso como hemos dicho de poner en carga locales en planta baja en sótano que antes no se podían utilizar de forma comercial y ahora sí se van a poder utilizar porque con ese simple criterio de interpretación vamos a poner en carga un montón de locales y sobre todo la zona en planta baja que realmente antes no se podían utilizar como zona comercial y ahora sí se van a utilizar otros puntos que estaban en el orden del día han quedado aplazados para una sesión plenaria que se celebrará mañana como la relativa al arroyo Periquito Melchor que a falta de la documentación necesaria ha quedado pospuesta y la elección de los componentes de las mesas electorales para la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de este mes de abril que por problemas en la conexión wifi tampoco se ha podido debatir y en los deportes hablamos de fútbol el actual director deportivo del Linares Deportivo Miguel Linares ha renovado su contrato con la entidad azulilla por dos años más por tanto hasta 2021 estará al frente de la secretaría técnica de la entidad el Linares Deportivo ha llegado a un acuerdo con el director deportivo Miguel Linares Zafra para la ampliación de su contrato por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2021 como máximo responsable del área deportiva del club desde el seno de la entidad ha mostrado su satisfacción con el trabajo de Miguel Linares esta temporada según dicen clave en la consecución del objetivo de clasificación para el playoff de ascenso a la segunda división B a falta de siete jornadas para la finalización del campeonato según el club sin perder de vista la temporada actual ponen la primera piedra de las próximas temporadas con esta renovación dando continuidad al actual proyecto deportivo y dotándolo además de firmeza a medio plazo hablamos ahora de tenis de mesa fantástica la temporada del Tecnigen Linares el equipo que representa la provincia de Jaén en la máxima categoría del tenis de mesa nacional femenino un tenis de Linares que este pasado fin de semana se la jugaba en tierras murciadas de ganar hoy en día aún sin terminar la temporada sería campeón de la super división del tenis de mesa nacional femenino pero no pudo ser a pesar de realizar un buen partido las chicas de Linares cayeron ante el todopoderoso Ucan Cartagena Ucan Cartagena venció al Tecnigen Linares por 4 a 0 en una sala de tenis de mesa repleta de aficionados llegados desde todos los rincones de la geografía española era sin duda el partido de la temporada el que se jugó en tierras murcianas el marcador realmente lo reflejó la realidad del encuentro un resultado demasiado abultado para el juego del equipo de Linares Linares que no estuvo solo en ese desplazamiento a nivel corporativo los concejales del ayuntamiento Juana Cruz y Javier Tortosa acompañaron al Tecnigen en la ciudad murciana al igual que Cristóbal Moya y Jesús Lledro representantes del laboratorio Tecnigen patrocinador principal del primer equipo del Real Club Tenis de Mesa Linares una derrota que no empaña la magnífica temporada del equipo linarense que fue subcampeón de la Copa de la Reina y ahora ya segundo clasificado en Liga aún sin haber finalizado la temporada pues así con los deportes terminamos esta edición de Linares al día antes de marcharnos recordamos algunos de nuestros titulares La asociación de Alzheimer y demencias afines Conde García ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural de Jaén La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular de Jaén ha visitado hoy la sede del partido en Linares y se ha comprometido a dotar de recursos a la ciudad para impulsar su crecimiento Linares primero la formación política que encabeza el actual alcalde Juan Fernández ya es partido por lo que no necesita las firmas de avales para concurrir a las próximas elecciones municipales un tiroteo ocurrido ayer en el cerro provocó el pánico entre los vecinos de zonas colindantes según fuentes policiales los implicados pertenecen a dos clanes instalados en la barriada El director deportivo de Linares Deportivo Miguel Linares ha renovado su contrato por dos temporadas más al frente de la Secretaría Técnica de la Entidad Azulilla Así terminamos esta edición de Linares al día del martes 2 de abril La información vuelve mañana como siempre a partir de las 9 y media de la noche Que tengan feliz descanso Hasta mañana Buenas noches Buenas noches